Vamos a hacer una rellena, una merluza rellena de colágeno, esto, de gambas. Vamos a rellenar una merluza con gambas y ajos frescos y le vamos a hacer una salsa de hongos. ¿Sabes por qué hacemos esto? ¿Por el colágeno? No, por Andoni. ¿Por qué? Andoni es el jefe y lleva desde que hemos empezado hace 80 programas con la merluza rellena. Que no sé si es paso a más. Es verdad, es verdad. Qué pesado, qué pesado. Andoni, merluza rellena, venga. Pa' ti. Merluza rellena limpia, además. Porque podemos rellenarla con una bechamel, pero no. Lo que vamos a hacer es saltear unas gambas con unos ajos frescos y un poco de cebolleta, unas setitas y el relleno eso sí va a tener un poco de trampa, va a llevar nata. Bueno. Joder. Hala, toma el 2018. Es que quiere ser perfecta. No, lo que pasa es que estás muy desorientado. ¿Eh? Estás muy desorientado. Porque me plantas el otro día unas carrilleras con su salsa, con pasta, toda la vaina, con tocino y no me dice nada. Ahora me hace un plato decente está perfecto. ¿Sabes por qué dice eso, no? Porque lo ha planteado Andoni, que es el jefe del chiringuito este. Pero que no tú, a ver, se cree el ladrón que todos son de su condición. Ángel le tiene pelota, que es el guionista Andoni. Sí, Ángel el que nos la metió doblada. ¿Quieres decir a mí? A mí no. A ti alguna vez también, ya has caído tú también. O sea, igual Ángel va por libre. Sí, yo le doy de comer. No, pero es un plato, de verdad te lo digo, es un plato, oye, majo. Tenemos fuentes proteicas muy interesantes. Tenemos la del pescado, la de las gambas. No sé si te has dado cuenta qué pedazo de merluza. Sí, 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 sí. Y luego, pues bueno, la verdura una vez más vería por su ausencia, pero ya me estoy empezando a acostumbrar. A partir del día 21 te va a caer estopa. Yo sabes que me estoy dando cuenta, que ya se está revelando la gente. ¿Por qué? Como pata está harto de que quite las caquitas a los langostinos, se las ha quitado él. Para que no dé la chapa con la caquita a los langostinos. ¿Pero qué te pasa? Que me fijo. ¿Te sientes incómodo en el equipo o qué? No, aquí hay evolución en todos los aspectos. Muy bien. Muy bien. Pues yo voy con la salsa. La salsa. Tú en cambio, evolución cero. Ya empezamos. ¿Eh? Cuando me salgan los dos cachitos esos de grasa que están aquí abajo, que dijo el otro día. Pero te quedas con las mayores tonterías que digo, ¿te das cuenta? Es que es lo mejor. Es que es lo mejor. Pero que es verdad. Venga, lo voy a mirar, que me estás poniendo negra. Las instituciones relevantes han dicho... No me acuerdo cómo se llama. Eso, joder. Calla. Ahora, saca la maquinita. ¿Cómo se llama? La suprema americana, la de Google, esta. Bueno, un poco chalota con aceite de oliva. Vamos a picar unos hongos en conserva. ¡Las bolas de bichat! ¿Eso qué es? Esto. Las bolas de billar, pone ahí. Has leído mal. Que si no, que crecen las bolas de bichat. Bueno, sin más. Son hongos en conserva. Porque para una salsa tampoco hay que pagar más que unos hongos en conserva. Luego lo vamos a triturar. Pero bueno, para que se rehogue bien con el vino blanco. Esto es una salsa para pasta también, ¿eh? O para cualquier tipo de cosa. Pues este plato está perfecto. Solo con ponerle un primerito, un acompañamiento de verdura. No, no, a ver, que le podemos poner más verdura. ¿Cómo? Pues le podemos poner una cama de verdura asada. Pero se me ha olvidado ponerla. ¡Saca las bragas, chica! Bueno, bueno. La verdad que yo sabes que estoy notando que una vez pasadas las fiestas, duermes mejor, ¿eh? Sí, no, ¿o qué? ¿En serio? Yo creo que sí. Ojo, pues no sé, yo en vacaciones descanso a gusto, ¿eh? Yo, si le meto meneo al cuerpo, me tengo que levantar a beber agua. Si me levanto a beber agua, me levanto a sentir. No, pues ¿por qué? ¿O por qué? Pues porque le metes traya. El otro día me, no sé si era hablando contigo o con quién era. Ah, no, ya sé con quién. Con mi amigo Neko. Me decía, tú, en cuanto le metes cera al cuerpo, el cuerpo es sabio. Por algún lado te lo saca. O con dolores de cabeza, o con dolores de tripa. ¿En Navidad le has metido mucha traya o qué? No, la verdad que yo, Navidad no es una época que me pasó mucho. Por eso me extraña, me extraña que estés diciendo eso. Yo me he puesto hasta las cartolas de ensaladilla rusa y de tarta de queso. Bueno, son dos buenas elecciones. De mi tía Marifé y mi tío Panchi que llevó la ensaladilla rusa. Que ya vi la foto de la tarta de queso, de tu tía Marifé. Ya que hemos hecho el turrón de mi tía Pepa. Marifé. Las podíamos traer un día aquí, a las dos, ¿haces? Pues igual nos quitan el programa, te digo. El helado de café de tu tía Pepa ya lo he visto yo también. Ya sabes que estuvieron, o sea, al pobre, ¿cómo se llama el de los italianos? No me acuerdo. Me dijeron, no me sé. Anchón. Anchón. A donde él, a que les dije, es que no nos queda igual. ¿Y qué es mi tía Cuca todo el rato? Pero ¿tienen máquina de hacer helados en casa o qué? Pues no sé lo que tienen, que no es el secreto. O sea, si pisas les ha costado más que, pues eso. Entonces iban y le preguntaban todo el rato. ¿Y qué? Pero esto no va, esto tal, esto cual. Hasta que lo han conseguido perfeccionar y les sale. No te puedo explicar. No sé, es que no tenían dos bolas de helado. Tenían dos perolos. No, dos fuentes. Dos operas. Hombre, claro. Dos operas. Hombre, claro. Y acabamos la comida de Navidad. Las vingueras. ¿Y dónde está lo que sobró del agua? ¿Cómo lo que sobró? Nada. Bueno, vamos a rehagar un poco esto. Vamos a echar el vino blanco y vamos a... ¿A hablar con Cristian en el pescatero? No, vamos a reducirlo. Esto sería una merruza como de unos cinco kilos, ¿eh? Porque fíjate, estamos casi en la cola y mira cómo es. Como se ha adelantado Gabriela, pues tenía que haber echado el vino y blanco para desglasar. Bueno, pero no pasa nada. ¿Vale? Reducir un poquito, echar la nata y dejar 20 minutitos a que esto se reduzca. Para triturarlo o no triturarlo. Segundo, tenemos que preparar el relleno. Para el relleno, ¿qué necesitamos? Ajos frescos y un poco de cebolleta, ¿vale? ¿Qué? Elige, cebolleta o ajo fresco. Sí, porque es una, ¿verdad? Venga, dale. ¿Y en qué te hago? Eh, brunoas. No te puedo decir lo que es. Después de los pasapalabras que me has hecho. Ya sé lo que es brunoas. A ver, te puedo... Creo que ya sé lo que es brunoas, pero te lo puedo decir. Pequeñito, pequeñito. Ya le he hecho y bro. Era lo que hacías de así y luego así. Eso es, perfecto. Ya, vale. Y la gente me para y la que me dice, abrí la cocina mejor, ¿eh? ¿Qué va? Eso dicen. Pues se te lo dicen a ti para picarte. Más me pican otras cosas. ¿Qué me hacen tus fans? Eso no sé. Bueno, bueno. Pues la típica merruza rellena, mira, hay modos de hacer. Yo también estuve de prácticas cuando estudiaba cocina en un restaurante. Nosotros lo que vamos a hacer es cortarla y abrirla, ¿vale? Como en el libro que se dice. Pero yo he visto en otros que lo que hacían es, pues tipo el carpaccio de ambas que hicimos. Que le cayeron una somanta de sartenazos. Pues eso es. Lo que hacían es quitarle toda la piel, abrían la carne y con un film debajo lo que hacían es como una pasta de merruza. Luego ataban la merruza con el papel film, con el relleno adentro y la cocían en una cazuela. Pero nosotros lo que vamos a hacer es algo más limpio. Vamos a abrir el libro y luego la vamos a asar. ¿No? Oye, ¿qué tal te ha venido la gente después de fiestas? Pues bien. ¿Rozando la pared y no entraban por la puerta? ¿O qué? Pues no. Pues es que... Pero porque hice la campaña pre-Navidad, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Que las metiste cera? No, pero Jolín, al final si tú eliges los días que te vas a pasar, luego no es para tanto. O sea, lo primero, lo importante es no autoengañarse. O sea, no entrar a las Navidades pensando que no, no, no voy a probar nada, no, no voy a tomar nada, no voy a tomarle una copita de champán, no, 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 no. Porque eso es mentira, mentira. Pero yo veo que en tus redes sociales les haces como tener una agenda y todo. No, eso que te decía antes, si tú apuntas realmente los días que te vas a pasar, los días de vicio, vicio... Es más fácil los que no. Son mucho más los que no. Si tú pones Nochebuena, Navidad, yo tuve una cena de cuadrilla, una cena que venían unos amigos de Vitoria. En realidad no son tantos. Y Nochevieja y Año Nueve y el trocito de roscón del Día de Reyes. No es tanto para un mes que el resto tú puedes hacer bien. Ya, ya, ya. Y aparte que Nochebuena es la cena, o sea, no estamos contando con la comida de Nochebuena, porque esa es la otra. Darlo por perdido, ya. Yo igual cortaría en cachitos los angostinos también. ¿En brunoas también? No, no, por la mitad. ¿Por la mitad longitudinal o por la mitad...? O sea, así. Así. Así, tac. Eso es. Pues es mentira, ¿eh? O sea, si tú apuntas, son muchos más los días que no te pasas que los días que te pasas. A mí no me preocupa nada en absoluto lo que hagas en Nochebuena, Navidad y estos días. El problema es que el día 26 ya tengo sobras, tengo el frigorífico vacío, hay luces en la calle, vamos a montarnos en la noria, la Navidad, no sé. Es bastante bonitas las luces de la calle, ¿eh? Este año. ¿No te ha gustado? ¿Has visto la noria del paseo del río? Oye, el otro día venía en coche con Ainhoa. Es que para los que no seáis de Adonosti o no hayáis venido a Adonosti en Navidad, nos han puesto, aparte del mercado de Navidad, una noria enfrente de Tabacadera. ¿De qué? ¿No te ha parecido que va súper rápido? ¿La noria? Perdona. Es que se que te iba a comentar. No, 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 no. ¿Eh? ¿Cómo que no? Perdona. No, no, otro rollo. Que es que le dije a Michael, le digo, o sea, eso no va muy rápido. Digo, eso no va muy rápido y me dice, no, porque no les oigo gritar. Y le digo, a ver, o sea, yo pensaba que iba a salirse del eje. ¿Pero tú estabas montada o qué? ¿Te has montado? ¿Yo ahí? Que yo entraba por el río. Pero te aprecio mi vida, ¿eh? Que cuando vine de Arantxa, de pasar la noche buena allí, entré con Ainhoa y le digo, tío, ¿eso qué? Eso está sin freno. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que se quejaron del precio, porque era caro, no sé qué. Yo lo leí en el periódico. Y luego yo creo que dijo el dueño, ah, sí, pues ahora vais a ver, los que os habéis quejado. Pues Space Mountain. Puso un euro menos y luego le empezó a dar cera. Y dijo, ahora que se mareen todos. Mira, hay cosas en la vida en las que no hay que ahorrar. Y una es las atracciones. Porque luego sales volando. O sea, ¿cuesta lo que cuesta? Bueno, yo... Pero sí, ¿eh? Es que va una caña. Como no soy de montarme. A ver, el rellenito, poco hechito, ¿eh? Vale, porque luego va al horno también. Vamos a darle un poco cera, saltear un poco y vamos a abrir la merluza. Situación, vamos a ver. Ajo fresco rehogando. El hongo ya reducido. Para poder pasarlo, ¿vale? Vamos a abrir la merluza, vamos a saltear todo el relleno, vamos a abrir la merluza y va al horno. Ok. Vale. Mientras va al horno, hay otro viaje a Bermeo. Con Cristian. Sí, todavía no. ¿Qué ganas de ir a Bermeo tiene la tía? Polinesios, ¿para qué me dices? Te digo, para que te organices y no te me vayas para adelante. Gambas para adentro, ¿vale? Un poquito de sal. Tampoco muy hecho, ya lo he dicho, que va al horno. Sititas con la mano. O sea, es otra cosa que me pasó que me hacía mucha gracia. Que cuando salimos en TV1 cantando tú y yo, la gente se pensaba que cantaba bien. ¿Cuando yo parecía el de seguridad? No. Como un trompo. Y tú creías que eras masiel ahí de que... Tú no soltabas el micrófono, por si acaso. Pues fui a cenar en Nochebuena y me dicen mis tíos, oye, yo no... O sea, la verdad que nunca te había oído cantar, pero... Polinesios, para lo bien que cantas, poco cantas por casa. Mira, o sea, pero llorando de risa. Yo, que eso tiene un apaño. Vamos, llego a cantar bien, para rato estudio una carrera. Lo único que me falta para ser cantante es cantar bien. Porque los movimientos los tengo. Yo es de las cosas que más vergüenza me ha dado verme. Porque estabais los cinco bailando y yo era como un cacho carne ahí. Bueno, los cinco, los cinco, Javi Sierra tampoco es que tuviera ahí el baile de Sambito. Pero se movía, se movía. Pues yo estoy muy orgullosa de mi pareja, debo cantar, que lo sigas. Claro, si siempre vas a estar orgullosa porque tú quedas mejor, el ridículo lo hago yo. ¿Qué va? Pues estás orgullosa. ¿Qué va? No me cambies nunca de pareja. Saliste y todas las, vamos, el público se vino arriba. Sí. Andes, Andes. Yo te lo hago, chicas, chicas. O sea, no puedo decir tacos. No puedo decir tacos. Qué mal lo pasas, eh. Pero tú en el cole no tenías que hacer festivales de Navidad y cosas de esas. Sí, pero yo vendía, me ponía a vender rosquías o lo que hiciera falta. O a las chicas en la discoteca, ¿no sacabas a bailar ni nada? A ver, a ver, pero... O ligabas tú solo con la labia. O sea, ¿qué técnicas? Cuéntanos. Mira. Porque ligar has ligado. O sea, porque ahí no te quiere. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que luego cuenta y me lo borran. ¿Qué no? Cuenta. Que sí, porque yo cuento a mi manera y se me va un poquito la labia. Bueno, pues yo te ayudo con instituciones pertinentes. Cuando vayas a decir una palabra que no me dices... Venga, di, di, que yo quiero saber. ¿Qué quieres saber? Pues cómo ligabas si no era bailando. ¿Pero quién ha ligado bailando en Euskadi? A ver. Pues yo un poco. ¿Pero tú en qué sitio? ¿Quién ha bailado contigo? ¿Tu Michael bailaba contigo? No. Bueno, ya espera. ¿Cuándo has ligado con tu Michael? ¿En dónde has ligado con tu Michael? Cuéntales. En una barra. Es donde se liga en Euskadi. En las barras. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hacías? Pues como hiciste tú con tu Michael... Pero que no, no te nos curras, no nos curras. Merluza. Manda, cuéntanos al teléfono del programa si quieres saber más sobre las técnicas de Andrés. Venga, cuenta. Venga. Me voy a cortar al final porque me estoy poniendo nervioso. Es mucho más divertida que una merluza, Joli. A ver. Pues nada. Saco a Cristian. ¿Qué quieres saber? Le contaba el pronóstico a Cristian. Saca a Cristian un poco que me están dando los cálores, Joder. Está súper nervioso. No sé qué decir. Porque si digo, luego tengo que ir a casa luego, eh. Bueno, pues nada, pues nada, pues nada. No cuentes, no cuentes. De pecho, cuatro cortes a la merluza ya. Y volviendo al tema, ¿cómo ligo yo? Pues que nos escribe Inoa, que nos mande una nota de voz. Yo sabes que si me daba cuenta. ¿Eres de los que ligabas o de los que no ligabas? No, a veces estaba así contigo y pensaba, Joder, pues igual estoy ligando ahora. O sea, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado eso? Hombre, yo ya te digo que a partir, te lo digo como mujer, a partir de una hora, si te da más de dos frases de conversación, algo le interesa. Porque si no, para rato. Ojo, pues yo daba mucho más. Pues eso. Joder. O sea, que ligabas sin darte cuenta. No, no. Y ya he pensado alguna vez la de, creo que he ligado. ¿No? Ahora es diferente. Le estaba comiendo ya toda la boca y dices, pues igual he ligado. No, yo era bastante achantado. Antes era tímido. A ver si esto. Me ha cortado el dedo y el copón. Merluza, rellena de gambas, con salsita de hongos. ¿Y tú cómo ligabas? Enero de 2018. ¿Y tú cómo ligabas? Siempre dices que ligabas mogollón. ¿Yo? ¿Por qué te he dicho eso? Que habías ligado mogollón. Que no le queráis nada. Que tú y tus amigas ligabais mogollón. ¿Pero qué dices? Mis amigos y yo no ligábamos nada. ¿Pero qué dices? Por lo que has contado no te enterabas que ligabas. No. Ah, pues es otro tema. ¿Estamos a lo que estamos o me voy a cortar los dedos? Sí, sí, yo estoy estupendamente. Yo estoy muy tranquila. Ahora ya verás. En vez del colaje nos van a preguntar. Que cuente Ander, no sé qué. Pero si es lo que queremos. Pues yo no me acuerdo cómo ligabas. ¿Tú te acuerdas el primer beso? ¿Mi primer beso? Claro. Yo sí me acuerdo. Yo tardé igual siete veces que dé. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora no. Hoy no. Hoy mañana sí. Que si yo estoy así y ahora es cuando se saca la lengua. Pero el primer beso casi. ¿Eh? Ahora sí me cala el guacón. Ay, no. Tres semanas dando besos así. ¡A ver, por favor! Claro. Ahora me preguntas si te ríes. Pues oye. Pues escúchame. Te he dicho que estaba callándome. Ahora, ahora. ¿Eh? El primer das así. ¿Te acuerdas? Y cuando se saca la lengua ahora. Ay, qué cosas me va a dar. Ay, que me acuerdo la verdad. Tengo que reírme, pero... Es que es verdad. Pero el primer beso... ¿Qué es el programa de la madre, Andoni? ¿Qué va a pensar? Cabrón. Ay, ama. Sí, pero qué. Sí. ¿Eh? Sí, es así. Pues así. Y acabar ya de llamar a los amigos. Hombre, claro. ¡Oh, tía, tú! ¡Eh, triunfada! Bueno, Maraluz Arrío. Capítulo 2 de Historias de Grey. ¿Cómo es eso? ¿El qué? Eso. Esa serie que... ¿Cómo es? ¿Cuál? No sé. Tú me has entendido. ¿Por qué me estás haciendo esto? 50 sombras de Grey. Eso, ¿yo qué he dicho? ¿Qué he dicho? No, vamos a volver a bocados. Tú cualquier color. Venga, merruza rellena. Bueno, vamos a abrir la merruza. Lo normal sería por la mitad, ¿vale? Pero como tiene grosor, igual lo que podemos hacer es abrir un poquito así, ¿vale? Y cuando tenemos esta parte hecha, podemos dar la vuelta y abrir un poquito más. ¿Vale? Mira, en el paseo nuevo, mi primer beso. Aquí, a la... En las mías, los boladizos. ¿De la concha? Qué miedo, ¿no? ¿Por qué? Era verano. Ah, vale, vale. Estaba atardeciendo. Siempre es verano, ¿no? Pues que en el cole. Lleva del cole para casa y al entrenamiento de baloncesto y poco más. Qué momentos aquellos. Mira qué pinta tiene esto, ¿eh? Mira qué pinta. ¿Vale? Y fácil ahora. Cerrar. Qué rico. Cerrar. ¿Vale? Y tendríamos la merruza perfecta. Ahí. Ay, que se nos sale. No, se te ha ido de bares con langostino. Podemos hacer otra. ¿Quieres intentar abrir la otra? No. No. Vale. Tú atácame. ¿Vas a picar? ¿Vas a picar? Pero si te encanta contar. Te encanta contar. Pero, 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 pero bueno, pero bueno, creo que no me acordaba muy bien. ¿Cómo eran aquellos veranos, eh? Era la leche. ¿El qué? ¿Los veranos de cuatro meses? O sea, era lo más. La de vueltas quedábamos en bici para uno y para otro. Yo me acuerdo de horas y horas y horas y horas en la playa. O sea, quedábamos a la una en los relojes y yo llegaba para cenar. Que tienes ya el típico fresco. Ya los veranos ya no son iguales. Cuando curras hay que ver. Con los pies helados. En chancletas todo el verano. Ya. Ay, amor. Pero bueno, para todo hay una época también, eh. Parecemos los viejos castañas aquí. No, jolín. Pero tendrá un poco de nostalgia. Eso es que hemos sido felices. Eso es bonito. Bueno. Segunda. Tiki. Yo siempre me acuerdo que... O sea, yo no tengo pueblo. ¿Tú tienes pueblo? ¿Cómo que tengo pueblo? Pues la gente que se iba al pueblo. ¿Claro? ¿Yo dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Tú a Arantxa. Vale. Pero yo no tengo pueblo. Yo soy de Donosti desde que me acuerdo. Claro, porque tú eres de ir a Singapur, a Houston y tal. Que no, leche. Pero que yo soy de Donosti. Mis abuelos son de Donosti. Mis tatarabuelos son de Donosti. Todos somos de Donosti. Entonces no había pueblo. Entonces, yo siempre me acuerdo hablando de los besos, el típico que venía y dice no, no, no. No, pero... En el pueblo siempre van adelante. Esa era la excusa del que no se comía un colín. No, no, yo en el pueblo ya... Ya. Y aquí, casualidad, no ligas, no te comes ni los mocos ya. En el pueblo van adelante. Porque toda la gente venía del pueblo y ya fumaba. El primer cigarrero era en el pueblo. O sea, tu primer beso no fue en Arantxa. No. Ah. Pues mucho no ibas o en Arantxa no te daban bola. Arantxa era invierno, no era verano. Y en invierno no da gusto. No. No. Ah. Las ovejas al monte. Al horno. Vale. Y mientras tenemos esto en el horno, pasamos la crema de hongos. Por cierto, si nos estáis viendo y todavía no os habéis besado con nadie, que nos ve muchos jóvenes, no hay prisa. Tampoco os perdéis nada. Y es bueno para el colágeno. Pues sin más, la salsa la hemos pasado. La hemos dejado en un grosor para que veáis un tipo crema, ¿vale? Sin más. Así. Y tenemos la meruza dentro. ¿Vale? Huele súper bien ya. Lo importante es que quede jugosita, ¿eh? Vale. Venga, que dos cachazos. Lo que vamos a hacer es fácil. Poner la crema en el centro. Vea cómo hace propio, ¿eh? Maritere, que ahí vamos con la merluza de tu niño, ¿eh? Venga ahí. Así. ¿Cómo huele, no? ¿Qué mezcla más buena de hongo con pescado? Vamos a echar un poquito de aceite para que brille. Así. Un poquito de sal. Y una hierbita. Ahí está. Qué bien. La merluza de Andoni se llama. No. 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 ¡Gracias!